Música Hey muy buenas chavales que tal como estáis Y en este video lo que os traigo es Mi mod menú completamente actualizado Si visteis en el ultimo video Pues subí como una pequeña review del menú Que estaba probando algunas opciones y tal La verdad es que he mejorado muchisimo desde ese ultimo video Y he estado trabajando bastante en el menú Aunque soy consciente de que aun tiene algunos errores Pero bueno, os lo voy a enseñar rápidamente Porque la verdad es que está bastante completo Aunque si que le faltan algunas cosas Que poco a poco iré añadiendo Pero bueno, me hacía bastante ilusión volverlo a traer al canal Porque hacía como 7 o 8 meses en el que no podíais jugar con el menú Y bueno, pues actualmente está funcionando en la ultima versión Os podéis dar dinero con el, subiros de nivel Y lo único que no he testeado en esta cuenta Es lo de desbloquear, vale Pero lo tenéis aquí por si lo queréis probar Seguramente en los próximos días lo pruebe Y si veo que tiene algún error Pues sacaré algún pequeño parche Pero ya os digo, es que he estado probando tantas cosas Que justo esto no me ha dado tiempo, vale Así que bueno, lo del nivel sí que lo he probado En esta cuenta me he subido el nivel Y también me he subido el dinero Me he dado unos 100 millones, vale Pero os voy a contar un poco la historia del tema del dinero Porque es un poco curiosa Hay una manera Descubrí una manera, vale De como inyectarte dinero Pero que pasa Que a los días dejó de funcionar La verdad es que me di como 30 millones Y funcionaba perfectamente No me habían baneado ni nada Entonces, os iba ya a subir el menú al canal Pero ese método lo parchearon Ya no funcionaba Ya no podías darte dinero Y bueno, lo que hice Fue buscar un nuevo método Estuve probando varios Y me he dado 100 millones con este nuevo método Y por ahora no me han baneado, vale Han pasado ya varios días de esto Así que bueno, voy a enseñar un poco Todas las opciones que hay, vale Pues bueno, tenemos aquí Vestimenta random El menú está en español Así que bueno, es bastante sencillo de usar Como veis aquí nos podemos cambiar la vestimenta Podemos estar fuera del radar Que como veis abajo Nos pone pues el tiempo Súper ilimitado, vale Esto lo que hace es que otros jugadores Pues en el minimapa No nos puedan ver el puntito, vale Esto está bastante chulo para trolear Con fuera del radar invisible, vale Porque no os ven Excepto algunas veces Que como veis parpadea Vale, así que bueno Es un poco complicado El que nos vean Todo el rato, vale Pero si, como veis algunas veces Parpadea, vale Luego tenemos el tema del super salto Si saltamos Pues como veis Salta bastante más Y ahora lo quito y saltamos Como veis es un pequeño salto Si lo activo es un super salto Bueno, tenemos lo de Lo de sin policía Limpiar personaje El mini personaje, vale Que lo que hace es que Lo hace más pequeño Eh, la anti afk Que esto sirve Para que lo activas Y puedes estar Bastante rato Sin que te expulsen De la sesión En el caso de que no estés jugando Luego tenemos El intocable Que esto está bastante chulo Porque lo que hace Es que Cualquier persona Que se acerque A tu personaje Vas a ir disparado Si se acerca un coche También vas a ir disparado Así que está bastante gracioso Y luego tenemos El tema del inmortal Vale, si lo activamos Y nos tiramos una granada Pues no vamos a morir Vale Como veis yo lo activo Uy, acabo de Si le da el super salto Pues claramente Vale, a ver Lo activo aquí Como veis No voy a morir Y bueno, os lo enseño Vale, como veis Y fuera del radar Pues si lo quitamos Eh, como veis Ya es un minuto Y paso del minuto Pues ya volvemos a salir En el En el minimapa Luego Tenemos las opciones de online Que os lo voy a enseñar después Luego Eh, tenemos las opciones De los vehículos Pues si queremos Spawnear los Los vehículos de los DLCs Como veis Tenemos aquí los de la 1.48 Pues todos los vehículos nuevos Que han metido Pues los podéis aquí Spawnear La verdad es que está Bastante bien Porque podéis probar Incluso coches Que no han salido Vale He añadido aquí la lista De todos los vehículos Y como veis aquí Pues este que es un Maserati Y bueno Pues está bastante chulo Y podéis ir aquí probándolos Y si Algunos os gusta Pues os lo podéis comprar Y ya está Vale Esto es para probarlos Durante la sesión Os recuerdo que estos coches No se pueden guardar En el garaje Y como veis aquí Pues incluso si quieres probar Los coches de DLCs anteriores Pues también los tienes aquí Y tal Vale Así que Y luego pues Los coches que vienen En lo que es el juego Por defecto Luego pues Podemos modificar El vehículo Vale Podemos ponerle Blindaje Tenemos aquí un Santos Custom Podemos activar El turbo El motor al 4 Los frenos al tope Y esto es el alerón Aunque así En este vehículo Si que tiene alerón Así que bueno Podemos ponerle el 3 Y como veis ahí Se nos ha puesto un alerón Los faldones La suspensión La transmisión Generamos un color random La verdad es que está Bastante Bastante bien Luego el humo Podemos poner Los colores de la bandera americana Como veis Pues va cambiando Y ahora mismo pues Lo tenemos Casi tuneado al tope Le ponemos un poco La transmisión y tal Y ya Está ya casi tuneado al tope Así que bueno Esto está bastante bien Luego podemos mejorar El vehículo al tope Sin cambiar el color Y luego Lo podemos cambiar Poniendo el color Y todo vale Que se te pone la skin Y todas las mejoras Así que bueno Está bastante chulo Luego Podemos exponer Vehículos modificados Que este No os lo voy a enseñar Recomiendo que lo probéis Porque salen unos vehículos Muy raros Luego podemos poner El vehículo en inmortal Cambiar la fuerza del motor Si le ponemos al 500 Vale Pues Apretas un poquito El acelerador Y sale el coche Volando Vale Luego ponemos El velocímetro Para saber la velocidad A la que vamos Y Si aceleras Pues es que el coche Como veis Sale volando Sale disparado Vale Vamos a 400 km por hora Ni el Bugatti Así que Ya veis Mola bastante Luego podemos cambiar Por defecto Se pone Mi nombre Pero podéis poner Cualquier otro Adentándole aquí A cambiar matrícula Y ponéis el que quiera Y reparar el coche R3 para super velocidad Si le damos Se pone A 180 Así que Ya vamos ahí a full Luego Coche invisible Conducir por encima del agua Modo drift Que esto lo que haces Es que Conduce normal Vale Pero tienes la opción activada Y cuando le des A la tecla Shift El coche Pues se activa Como en modo drift Vale Así que está bastante chulo Luego coche loco Que lo que hace Es que cambia todo el rato Las mejoras Vale Y está bastante curioso Y esto lo ven Otros jugadores Luego añadir la rampa Que si la añadimos Pues tenemos que darle Un par de veces Y ya se nos pone Una rampa Y si un jugador Viene hacia nosotros Va a salir disparado Vale Porque como veis Hay una rampa Que nosotros Como que no tiene efecto Vale Porque la podemos atravesar Ya que Si tuviera la textura De la rampa Como veis Está metida Como debajo del suelo Pues nuestro coche Saldría volando O no podríamos utilizar Los coches Entonces De esta manera La rampa Cumple su función Pero A la vez No Vale O sea es algo Bastante curioso Y Y a los jugadores O sea Si que tiene la función De rampa Entonces salen disparados En el caso De que nos quieran chocar Así que Está bastante bien Por cierto No se puede quitar La rampa Así que Si la activas En un coche Te tienes que salir Del coche Y irte a otro Luego el tema De las armas Nos podemos dar Todas las armas Del juego Vale Que como veis aquí Pues tengo todas las armas Munición explosiva Munición infinita Aumentar la potencia Disparar vehículos random Como veis Disparas Pues vehículos Y esto Se lo haces a un jugador Y la verdad es que Alucina bastante El tema del teletransporte Nos podemos ir al monte Chilliad Cambiar la hora Vale Si queremos Bueno La hora y el clima Vale Si queremos poner Yo que sé La una de la mañana Pues le damos Y se nos pone de noche Claramente Ponemos las ocho Y se nos pone de día Luego tenemos aquí Opciones varias Que seguramente Esto lo mejore Y meta más opciones Vale Y el bypass vehículos Lo he mejorado En esta versión Bueno Hay que cambiar Muchísimas opciones Pero Una de ellas Ha sido esta Ya que esto es un bypass Para poder utilizar Todos los vehículos En el campaña Y en el online Que pasa Que Rostar ha metido Como una pequeña seguridad En el que los nuevos vehículos Del nuevo DLC No los podías utilizar En el online Vale Hasta que no salgan Entonces De esta manera He actualizado el bypass Que está activado por defecto Y lo que hace es que Tú puedes exponer Todos los coches Del nuevo DLC Y no te va a echar Del vehículo Ni nada Vale Así que eso está genial Así que lo tenéis aquí Para poderlo utilizar Luego Lo de desactivar El teléfono Seguramente lo mejore En una pequeña actualización Que lo que voy a hacer Es que Ahora mismo Si tú lo activas El teléfono se desactiva Pero sigue sonando Y es un incordio Que te estén Todo el rato Llamando Así que lo que voy a hacer Es que Voy a desactivar el sonido Voy a desactivar todo Vale Va a ser una opción Super bestia Y así no nos están molestando Todo el rato Cada vez que iniciamos Sobre todo Con una cuenta nueva Que te están Continuamente llamando Vale Así que Bueno Pues esta opción La mejoraré Seguramente en los próximos días Y no la he querido mejorar ya Porque quería que tuvierais Ya el menú Básicamente Luego tenemos Las protecciones Que estas No han cambiado Absolutamente nada Pero las protecciones remotas Algunas Si que las he cambiado Para que funcione La nueva versión Y seguramente Añada nuevas Vale Estas opciones remotas Solo están en Menús de pago O sea Las tenéis en un Menú gratuito Y la verdad es que Pues Protegen bastante Pero quiero añadir más Vale O sea Quiero añadir Que no te expulsen Vale Porque este Que no te mira En modo historia Si funciona Pero hay otra Opción Que es anti O sea Que te expulsen Aunque no seas el host Y aunque tengas Activada esta opción Te pueden expulsar Vale Así que Seguramente Alguna protección Para añadirla aquí Que se pueda activar Vale Para estar más protegidos Contra las opciones No host Vale Y Luego Que más Que más tenemos por aquí Bueno Os voy a enseñar las opciones Para todos los jugadores Opciones Pues aquí Para todos los jugadores Solo te salen dos Pero Aquí nos saldrá la lista De todos los jugadores Y podríamos Hacer todo esto Vale Teletarportarse al jugador Darle todas las armas Spawnearle vehículos Si yo por ejemplo Le doy aquí Pues le puedo spawnear Un T20 Que no sé dónde está el coche Ahí Vale Ahí aparece Y bueno Pues le puedes spawnear Vehículos A algún compañero tuyo A algún jugador Que esté en la sesión Opciones al vehículo Vale Como veis aquí tienes varias Opciones troll Le puedes Bueno Hay una opción Dentro del juego Que es banear Y entonces yo aquí La estoy llamando Pero no he probado Que Que realmente funciona Así que bueno La he añadido aquí Por si lo queréis probar Pero Ya os digo Que seguramente Os al 100% De que no va a funcionar Vale Pero Es que Hay una opción Que referencia a esto Dentro del juego Entonces yo lo que he hecho Ha sido Pues llamar a esa función Para que Funcione Pero Ya os digo Que yo lo he estado probando Con algún amigo y tal Y no ha funcionado Luego puedes hacer El spam sonido Que Esto también lo he probado Y funciona contigo mismo Pero con otro jugador No funciona Así que bueno Lo de Enviar al jugador Al modo de historia Así que funciona La carga infinita igual Enviar al jugador Una misión igual Expulsar Ese es el host Igual Y luego Todas las demás opciones Pues igual funcionan Vale O sea Le puedes poner un chorro de agua Como ves Clonar al jugador La cámara loca Lo que hace es que Pues se le vuelve la cámara Loquísima Jugador loca igual Congelar al jugador igual Todo esto funciona Ya os digo Estas opciones Son más difíciles Las remotas E incluso Aunque no saquen una actualización Lo pueden parchar Vale Así que puede dejar de funcionar En la versión anterior Paso eso Que las opciones Nojos Y todo eso Las parcharon Vale Y luego puedes Exponerle guardaespaldas Vale Si tú le das aquí Pues expone a su guardaespaldas Vale Le va a seguir todo el rato Y le va a proteger Robar indumentaria Y varias opciones más Vale Y luego Las opciones de recovery Pues como os he dicho antes Desbloquear Nivel Que he puesto aquí Esto de dar TRP Policía No funciona Vale Seguramente En la descarga Os quito esta opción Porque es que ya os digo Que le das Y no funciona Como veis Le das Bueno si Te suba algunos niveles Y tal Pero no es muy efectivo Bueno lo voy a dejar Pero tampoco es muy efectiva A lo mejor si eres nivel 1 Pues si que te sirve Para subir algún nivel Pero no es Nada efectivo Porque al rato Te deja de funcionar Vale Porque el juego se da cuenta De que estás Todo el rato Quitándote Y poniéndote estrellas Y a policía Y no te da más RP Pero bueno Lo voy a dejar ahí Esto de nivel 88 Funciona Nivel 100 igual Y nivel 120 igual Y el dinero Esta es la versión 1 Que no funciona Pero la versión 2 Me voy a dar Eh Dinero Y si que da Vale Es más Esperad un momento Que si no No lo podéis ver Y estáis viendo como Me estoy dando dinero Funciona realmente bien La verdad Así que Bueno Tener cuidado Porque a lo mejor Lo parchean No lo sé Vale O sea Yo llevo Como una semana Probándolo He estado probando Incluso otros métodos De dinero Que no es esta versión Vale Es otras Pruebas internas Que he estado haciendo yo Pero a mi me ha estado Dando dinero Perfectamente Vale Así que bueno Yo me he dado Todo ese dinero Que veis ahí Ese dinero Me lo he dado Yo con mi menú Porque yo tenía Nada Tenía creo que 100.000 Así en la cuenta Así que Como veis ahí Tengo millones Bueno voy a pararte De darme Pero ya os digo Que me he dado Más de 100.000 Así que No tienen ningún problema Y bueno Pues a lo mejor Lo parchean Y al utilizarlo Te banean la cuenta Posiblemente Es que Ya os digo Que en cualquier momento Pueden hacer Detectable Cualquier opción Y te pueden banear La cuenta Así que tener Bastante cuidado Y sobre todo Tener muchísimo cuidado Si os metéis En sesiones públicas Y recomiendo Que no utilicéis El mod menú Para molestar a nadie Ni para expulsar Vale Yo siempre juego En sesiones privadas Para no molestar A nadie Y Y ya os digo Tener muchísimo cuidado Porque si os metéis En sesiones públicas Os pueden Reportar Y ya os digo Que Os lo digo Porque lo he probado Vale Si molestas A algún jugador Y tal Con que te envíen Cuatro reportes De cuatro jugadores Diferentes o así Te van a banear La cuenta Así que Os recomiendo Que si queréis Probar las opciones Os metéis En una sesión Por invitación Con algún amigo Y lo probáis ahí Y tan a gusto Vale Así que No hace falta Estar en sesiones públicas Molestando a nadie Y eso es todo Seguramente Lo siga mejorando Depende un poco De los likes Que consiga este vídeo Y del apoyo que tenga Os voy a dejar La descarga Es totalmente Gratuito Ya os lo digo Y hay en Discord Un rol de donador Vale Tenemos un servidor De Que hablamos De mod menús Y tal Y bueno Hay un rol de donador En el que Si alguien quiere Donar algo Para el menú Pues Obtiene las Versiones Antes Y siempre Tiene un poco Más de exclusividad Así que bueno Ya os digo Pero el mod menú Es totalmente gratuito Os dejaré el link En la descripción Y es súper sencillo De instalar Vamos Os dejaré también Una guía Y es súper Súper sencillo Así que eso es todo Espero que os haya gustado Muchísimo Que reventéis el vídeo A likes Porque ya os digo Que llevo meses Trabajando en esto Para que tengáis este vídeo Así que bueno Espero que lo apoyéis Y nos vemos En los siguientes Adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de gole rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas Entra Date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Apoyen